Mi nombre es Celia Correa Gaeta, estamos en la Licorería Funanza de Jerez, Zacatecas. Iniciamos este negocio en el año 1980 mi esposo y yo. Iniciamos a partir de que mi esposo fue un accidente. Con las condiciones que tenía él, buscamos una opción de trabajar. De ahí que se comenzó a trabajar en la Licorería Funanza. Jerez ha cambiado mucho, mucho. En los últimos años hemos tenido varios eventos de violencia, la pandemia vino también a afectarnos bastante. De hecho, nunca había pasado que no cerraran el negocio por más de dos meses, literalmente cerrado completamente. Tuvimos que esforzarnos mucho para salir adelante. Bueno, la devaluación que pasamos fueron tiempos difíciles con la economía, la inseguridad. De hecho, tuvimos dos robos en este establecimiento. Una mano armada una mano armada y dos forzaron la entrada. Aquí tuve a mis hijos desde pequeños. Aquí estuvimos todo el tiempo. Ellos estuvieron con nosotros en su crecimiento y es un momento bueno. La persistencia, la constancia, la atención al público y la amabilidad. Yo me siento muy orgullosa de ser Jerezana y tengo esperanza de que se va a recuperar porque si nos hemos levantado de muchas tragedias y muchas situaciones complicadas, también esta nos vamos a levantar porque yo creo en Jerez, creo en la gente de Jerez y me siento muy orgulloso. Un saludo para Porectaria y quiero aprovechar para agradecer a todas las personas de las comunidades que nos han favorecido con su preferencia. Decirles que aquí estamos para servirles y que recuerden que si abonan ese vino y no compran vino, ¿a qué vino? ¡Adiós!